Toda la vida latin solano, ¿qué va el valerio? Comisión galeriano como una cerveza ¿Cómo, cómo? Bien, el aire, bastante espuma No, no, maldito ¡Uy! ¡Vamos, sapito! ¡Vamos, tú me parés! ¿Y estamos con la tribu? ¡Ay, ay! ¡Solito por el punto! ¡Felicidades, caravana! ¡Gustavito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Súper, soy digno, man, no! Por una decepción Parezco un tonto Pero no es así Ella me abandonó Solo ni me dejó Que a vos soy con ella Me gozó en la hipoteca Yo creí en su amor Ella me traicionó Y al nombre de la piel En la vida matabalte Y donde están los valores A ver, donde están las chicas antiguas Van los datos Y las chicas Sojeran a la mano A ver, así, 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 así Así, así ¡Solito por el nacito famoso! ¡Ratiza! ¡Oye! ¡Hay que cobrarle! ¡Oye! ¡Salud! Voy a pasar por caja ¡Tarquico! ¡No, mami! ¡Tú vas a pagar! ¡Solito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, chico, pisa! ¡Claro, venga! Somos el sonido manjón Recordando un amor Que no puedo mirar Tomando malicón Mi pobre corazón Duere de tristeza Aguando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no soy valentía Venga, solo mi botella ¡A mí, a mí! ¡Venga, lo vi un pollo! ¡Será mi chica! ¡A los años, hermano, a los años! ¡Voy! 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 Mi pobre corazón Muere de tristeza Hablando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no soy de bella Me gozó la mi botella Y ser la señora soy hueá la mi botella ¡Voy! ¡Voy! Y nos vamos vamos a Israel Eramos vamos a Israel Prindemos por los novios Prindemos por los recién pasados 즈óricos Últimos Sí, sí, sí ¡Felicidades! 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 ¡Dale, hey! ¡Osa! ¡Jubia! 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 ¡Argela, Eli! ¡A ver, lejos para la gente! ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Y para que llegamos muy bien lo que ha sido! ¡Vencero yo soy y mi vida se va acabando! ¡Mis tragos, mis noches y comas de licor! ¡Desesperando vivo en las rejas! ¡Teniendo, sufriendo, llorando por su amor! ¡Y a mí me lo quiero vencer, vencer! ¡Cantinero, llenó el CPC! ¡Cócame en mi brazo, pócame en mis pocas! ¡Que quiero que ven y me ven y me verás a morir! ¡Que ven y me ven y me verás a morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Y les esperamos para ir mamaluchas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ven yendo, salamamanchi! ¡A con Cabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nos vamos con la cuna! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos con el solo! ¡Sí! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Haz que se enamore de mí! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡No quiero hacer aventuras! ¡No quiero más de esos amores! ¡Que no me inspiran perdura! Dios mío, haz que me enamore No quiero llamar con su tiempo Quiero hacer puro sentimiento Que no serán esos sabores Dios mío, haz que me enamore ¡Sí! ¡Cómo se goce, cómo se baile! ¡Y ahora! ¡Eso! Eso de besar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Es una ilusión tan superficial Trae el corazón que hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Baila! ¡Baila, baila, 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 baila así, así ¡ foughtín, baila, 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 baila así! ¡Baila, baila, 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 baila así! Ya se va muy normal Dios mío, haz que me amore Bailando, cosando, bailando, cosando Bailando, cosando, bailando Haz que me amore Ya no quiero ser, mi amor ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De cantina en cantina ¿Cómo me dijo Luis? Gracias